¿Qué te hace tener certeza, Romy, de que vas por el camino y el destino correcto a partir de donde estás hoy? No soltarme. Creo que todo lo que me ha hecho daño, me ha hecho sufrir, me ha lastimado, me ha enfermado, es lo que me hace soltarme. Pueden ser personas, pueden ser trabajos, pueden ser decisiones. Pero soltarme, o sea, ¿y a qué me refiero con soltarme? Dejar de hacer lo que sé que me hace bien, dejar de cuidarme, dejar de cuidar mi salud mental, estar más enfocada en el exterior que en el interior, dejar de escucharme, ignorarme, ignorar a mi cuerpo, ignorar mis pensamientos. Para mí eso es soltarme. Y es muy fuerte. Y creo que todos en algún momento vivimos esa etapa en donde nos despersonificamos un poquito y de repente ya no estamos siendo en esencia nosotros. Incluso tu energía cambia. Incluso tu forma de ver la vida cambia. Se vuelve todo un poco gris. O sea, ¿sabes? O sea, se siente pesado. Te sientes una persona pesada. Y cuando he regresado a mí, que cuesta trabajo y cuesta muchísimo, la verdad, ahorita me siento en ese momento en donde regresé a mí después de muchas situaciones. El año pasado para mí fue muy complicado, sobre todo los últimos seis meses, que fue que viví el herpes, viví una ruptura amorosa muy fuerte para mí. Viví muchas cosas que me hicieron de verdad topar con pared. Pero como dice Emilio, le rasqué, le rasqué. Y hoy en día me siento súper bien conmigo misma. Me siento que me escucho, que hago las cosas bien, que voy a terapia, que me procuro. Y que me tengo mucha paciencia, Cora. Porque, ay, no. Luego también solo ser súper dura conmigo. Todos hacemos eso, ¿no? Y luego sí, ya sé, castigarnos. Somos más malos con nosotros. Y me tengo mucha paciencia. Mucha paciencia. Y me escucho. Y es como, bueno, si hoy querías hacer esto y no pudiste, no importa. Mañana tienes otra oportunidad. Agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que sí tengo. Acabo también de vivir una experiencia en un reality que me fui a Turquía un mes y, pues, desaparecer. Me quitaron mis comodidades, o sea, del baño en el monte. Entonces aprendí a valorar hasta la tasa del baño, te lo juro. Claro, claro. Entonces eso es lo que sé, que nunca quiero volver a permitir alejarme de mí. O sea, nada. Nada que, por ejemplo, en las personas que llegan a mi vida, yo tengo prioridades en mi vida. Que es mi trabajo, mi paz mental, mi estabilidad emocional, mi familia, mis amigos, mi economía, mi perro. Y si algo o alguien llega a mi vida y me mueve una de estas cosas, o no le hace bien a una de estas cosas. No entra. No entra a mi vida. Mira, qué bonito, qué chulo mensaje que acabas de decir para todas las mujeres y creo que para todas las personas, patos. No hay secretos, es amarte. Literalmente. Y respetarte. Y quiero decir que eso se lo escuché a Kenia Oz, porque no vayan a decir después que él se lo, o sea, la verdad sí se lo escuché. Y me gusta mucho también inspirarme de otras mujeres, porque me gustó mucho eso y escucharlo en ella. Y me hizo mucho sentido y dije, claro que sí, de eso se trata. O sea, de eso se trata. Estas son mis prioridades. Si tú vienes a dañar algo de esto, no vas a entrar a mi vida. Y es como un mensaje súper bonito, súper importante, que yo creo que merece ser compartido y que más gente lo escuche. Claro, que permea más mujeres o más personas. Y qué padre que estés así ya en ese mood, porque otro periodista te lo decía. Pero es que tú no me gustaba antes como eras, porque contestamos. ¿Dí quién me lo dijo? Ahorita lo platicamos, estoy yo fuera del aire, para no de esto mencionar. Gustavo Adolfo, te mando un beso. No mencionar a gente acá, pero la verdad es que yo decía, a ver, pues es que esto como todos los teléfonos, como eran antes unas piedras y luego así, y luego todo evoluciona. Pues justo se lo comenté, le dije, pues somos personas y cambiamos. Con mayor razón las personas, y tienes que tener una evolución. Y eso que acabas de decir, ir a terapia, amarme, tal, te lleva a esta evolución como persona. Y saben que la tengo aquí cara a cara, se le nota. O sea, su mirada, todo, y que tenemos que tener todos, hombres y mujeres, cosas no negociables. Mi paz no es negociable. Y es así, te ves muy bien. Y creo que desde ahí pueden fluir otras cosas. ¡Gracias!